Música Próximamente vamos a tener acceso a las vías de alta capacidad la A49 y S40 que espartina llevamos toda la época de nuestra historia reclamando y por fin vamos a tener esas vías de acceso y lo que vamos a emplear parte del dinero pues para adecuar todas las vías que nos llevan hacia esas vías de acceso vamos a reurbanizar bien esas zonas, a faltarlas, a hacer rotondas para que el tráfico se vea lo menos afectado porque va a pasar por urbanizaciones y zonas donde hay viviendas pues para reorganizar ese tráfico y ese flujo de circulación afecte lo menos posible a los vecinos y a los vecinos Música Tenemos un millón doscientos mil euros para ayudar al empleo y para ayudar a las empresas y autónomos de Espartina que van a ser de ayudas directas para esos comercios y esos autónomos que lo están pasando tan mal En definitiva quiere reactivar su pueblo y la manera de hacerlo fundamentalmente está en ellos en el equipo de gobierno pero bueno, si un ente supramunicipal como es la Diputación le inyecta fondo, le da arropes, etcétera, etcétera que duda cabe que Espartina va a cambiar Música 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 Música